7 minutitos pasaron de las 6 de la tarde seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires me está aguantando la voz bueno te queda un rato todavía pero va voy a salir y voy a comprar 20 caramelo de miel bueno nos ha ido bastante bien la semana pasada con la columna de economía en donde habla un economista, estamos haciendo las cosas serias, está con nosotros nuevamente y es un placer tenerlo el señor Tomás Tenconi, ¿cuá estás Tommy? no lo escucho no lo estoy escuchando a ver ahora Tommy ahora si te estamos escuchando amigo buenísimo, buenas ¿cómo andan Iván, Edu, todo tranquilo? bien, todo bien, tu hermano tiene miedo de que se te escape en algún momento y me digas manija, me lo confesó el otro día puede pasar, ¿no? le cuento que es mi apodo futbolístico me llaman así manija así que si Tommy en algún momento me dice manija no me está no pasa nada es solamente un desliz que puede ser natural me contengo, me contengo bueno, hablamos de la semana pasada de manera muy interesante desarrollando un poco cuáles son las principales aristas en esta idea de plan económico del gobierno y si es viable o no llegamos a algunas conclusiones que obviamente son presunciones porque lo que puede llegar a suceder de acá en los próximos meses o en los próximos años es un interrogante vamos a profundizar en un tema en el cual yo vengo bastante interesado y que recién lo hablamos con el diputado nacional Daniel Arroyo que es el RIGI el RIGI está dentro de la ley de bases y es un régimen de inversión no, régimen de incentivo a las grandes inversiones exactamente esa sería la sigla pero ¿qué sería el RIGI en líneas generales? para que lo entendamos los que menos sabemos economía bueno, bien sí, está sobre el tablero el tema están todos intentando salir a explicar intentando mostrar qué es lo bueno qué es lo malo del régimen en concreto, bueno como decías RIGI Régimen de incentivo a las grandes inversiones es un marco jurídico marco normativo que busca promover grandes inversiones en este caso mayores a 200 millones de dólares dándole una serie de beneficios de distinto tipo algunos fiscales algunos aduaneros algunos cambiarios de todo tipo para efectivamente lograr radicar inversiones extranjeras en nuestro país ¿no? que bueno nosotros a priori podríamos decir que eso es un objetivo deseable ¿no? inversiones extranjeras que podrían venir a ayudar a que la economía crezca que la economía se desarrolle y tener dólares que tanto lo necesitamos totalmente generar más trabajo generar más dólares en el banco central hasta ahí estamos todos de acuerdo ¿no? ¿pero? pero bueno hay un gran pero digo está habiendo una serie de críticas fuertes desde todo el lado de la posición que bueno que este régimen estaría siendo demasiado laxo demasiado permisivo demasiadas concesiones por todos lados dicen ¿no? inclusive ni siquiera las empresas esperaban tanto casi que parece que pusieron todo por todos los beneficios que se podían para ver si alguno salía pero al final pasaron todos en diputados y bueno ahora que está por ser aprobado en el Senado se está empezando a discutir un poquito más ¿no? en concreto si querés repasamos un poquito qué es lo que establece el Rigi y qué críticas le podemos hacer esto que decir con respecto a lo legislativo me parece re importante a mí me llamó la atención que recién se le haya puesto el ojo público discutiéndose en el Senado y luego de haber obtenido media sanción el diputado recién el diputado Daniel Arroyo de Unión por la Pátria nos dijo nos debemos una autocrítica indudablemente la oposición ahí cree que se le escapó la tortuga también vale aclarar que la ley base y el pacto fiscal tenía un montón de leyes en las cuales la oposición se opuso pero bueno me parece un tema interesante y vale aclararlo sí, sí, sí bueno lo he escuchado un poco a Daniel en la entrevista previa interesante también pero sí como vos decís en diputados pasaba que había tantas cosas tantas al ser tan amplia esta ley base o como antes le decíamos ley omnibus capaz se pasó un poco por alto ¿no? y bueno lo importante que es este régimen para el futuro de Argentina me parece clave poder discutirlo digo un poquito bueno ¿qué es el régimen en concreto? y después las críticas podemos repasarlas el régimen como te decía antes en concreto es un marco normativo un marco jurídico que da beneficios a las empresas mayores para invertir en la Argentina ¿qué monto es el límite? 200 millones de dólares a partir de los 200 millones de dólares accedes a una serie de beneficios bueno por el lado de lo tributario lo más importante es que básicamente se reduce el impuesto a la ganancia en 10 puntos porcentuales de 35% va a ser 25% después en términos de derechos de exportación que bueno son las las llamadas retenciones se reducen a un arancel del 0% lo mismo que en el caso de la importación de maquinarias y de bienes de capital no así de insumos pero sí del resto de las cosas que bueno muchas veces estas inversiones requieren para establecerse entonces arancel 0 a las importaciones arancel 0 a las exportaciones entonces para para Tommy entonces esto cuando decís se compara cualquier empresa local que exporta o importa tiene que pagar retenciones una empresa extranjera que viene y entra en este régimen no lo haría por ejemplo sí a ver depende de lo que se exporte depende de la retención que tiene acá en este caso este régimen lo que busca es promover inversiones sobre todo relacionadas a los recursos naturales y como bien sabemos bueno los recursos naturales tienen dependiendo del recurso natural no es lo mismo la soja que el petróleo que el cobre tienen distintos niveles de retenciones y en ese sentido digo es lógico que existan beneficios fiscales para las empresas son cosas que suelen suceder en los regímenes de incentivos no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo entonces digo pongamos ese primer punto ¿hay beneficios fiscales? sí los hay en todos lados ahora bien la cuestión es la magnitud de estos porque a todo esto perdón ni siquiera terminé de nombrártelo a ver si perdón te interrumpí pero bueno me parece interesante ir como frenándonos quizás para terminar de entender bien cuáles son esos beneficios sobre todo en comparación con empresas locales ¿no? sí no necesariamente locales pero las que ya están radicadas acá en Argentina claro correcto las que ya están radicadas en Argentina digo capaz tienen que pagar cierto nivel de derechos de exportación o sea retenciones o tienen que cobrar tienen que pagar un arancel para importar determinada maquinaria o por ejemplo digo por citarte un caso a lo que yo sé cuando en la época de Culfas había grandes créditos subsidiados muchas veces no se dejaba importar cualquier tipo de maquinaria sino aquella que no tenía producción nacional ¿no? si tenía producción nacional entonces no se permitía importar pero bueno después otros puntos centrales me parece es que tampoco establece ningún requisito de compre nacional que bueno suele ser algo que aparece en los regímenes de incentivos a grandes inversiones y también se da un esquema cambiario muy laxo para las empresas al ofrecerles a partir del tercer año la no obligación de liquidar las divisas en el MULC ¿qué significa esto? traducido un poco al castellano el MULC es donde las empresas tienen que ir y liquidar los dólares que consiguen por las exportaciones que realizan si las empresas no van y liquidan esos dólares esos dólares no aparecen no se introducen no pueden ser comprados por el Banco Central no aumentarían las reservas internacionales llegado al caso ¿no? entonces esto es importante porque digo el régimen hace un escalonamiento en lo que es esta esta liquidación de divisas al primer año vos podés liquidar el 80 al segundo el 60 y al tercero el 0% de tu liquidación es obligatorio que lo que lo liquides en el MULC o sea nada o sea nada a partir del tercer año pero la gran parte de estos proyectos de inversiones muy grandes en general los primeros dos años no generan ninguna exportación porque justamente son los tiempos que se radiquen las inversiones son los tiempos que tardan en establecerse en efectivamente empezar a lograr ventas al extranjero entonces en los hechos es un 0% de las divisas que se tienen que liquidar en el MULC esto es ¿qué sería? ¿vienen producen y cuando ya pueden empezar a exportar básicamente no dejarían ningún dólar en el país? a ver en términos de las exportaciones después es otra discusión la que uno puede tener sobre qué derrames tiene sobre la economía en concreto pero sí pero después te ponen a revisar y tampoco deberían ingresar al Compre Argentino claro tampoco hay una ley nacional de hecho de Compre Nacional y no no estaría no sería necesario que compren a nivel nacional es difícil de entender bien cuáles serían los beneficios para a mí importa que me cuesta mucho entenderlo no a ver es que Edu hay una cuestión por detrás en la cual capaz estemos de acuerdo todos un poco no necesariamente todos pero digo capaz yo al menos tengo una coincidencia con la intención del proyecto de ley y con la intención de este capítulo en particular del RIGI que es el siguiente que es que Argentina tiene muchos recursos naturales y no ha logrado explotarlo suficientemente no ha logrado que eso sirva para el desarrollo del país digo sí todos sabemos lo que es la producción agrícola lo importante que es en nuestro país pero tenemos reservas hidrocarburíferas es decir de petróleo y de gas muy importantes tenemos la misma cordillera que uno de los principales países mineros del mundo como es Chile entonces tenemos recursos naturales abundantes explotémoslos para lograr desarrollar el país que al fin y al cabo es lo que todos queremos ahora bien me parece que en esta línea que te estoy diciendo este régimen no cumple con ninguno de esos objetivos podría ser que haya un régimen de incentivos que promueva el desarrollo del país que promueva que haya más dólares que promueva que se cobren más impuestos que también sea estable políticamente porque justamente estos regímenes tienen el objetivo de ser estables a lo largo del tiempo y lograr que las empresas se radiquen efectivamente porque si no si no aparenta eso para el inversor extranjero para qué va a venir acá con los quilombos con los cambios de normativa que hay entonces uno de los puntos que el gobierno quiso poner es el tema del periodo de 30 años para este régimen eso también es excesivo inclusive en otros regímenes en el mundo suelen ser de 15 20 años entonces se notan como excesos por todos lados que inclusive terminan como atentando contra su propia estabilidad ¿se entiende? si me parece interesante porque vos no te pones dentro de una mirada de crítica al extractismo sino decir che tenemos recursos numerales tenemos recursos naturales y hay que explotarlos y hay que producir y es también que vengan empresas de afuera e invierten y geren el problema es los detalles del régimen en sí leía por ejemplo un tuit en defensa del proyecto de Luciano Laspina creo que es senador ¿no? Laspina sí senador que es lo que decía que en un país de tanta incertidumbre de vaivenes políticos y de inestabilidad económica se necesita darles reglas claras por un determinado periodo a los empresarios esa concepción me parece atendible que es un poco lo que decís vos el tema es que cuando empezás a desmenuzar el proyecto insisto a mí me parece muy poco muy pobre para el país cuando le estás diciendo a los empresarios afuera che vení y explotar los recursos naturales sí y como vos decís digo es explotar exclusivamente los recursos naturales sin exigirle que eso digo la clásica crítica que hace el anti-extractivismo es che bueno se llevan los recursos naturales hacia afuera no generan ningún derrame sobre la economía bueno este régimen hace justamente eso digo nosotros deberíamos propiciar que los recursos naturales sean una palanca para el desarrollo una palanca no el total no es decir che bueno exportamos petróleo crudo cobre crudo exportamos soja cruda no agreguemosle valor hagamos que por un lado que los recursos naturales tengan cada vez más valor agregado que eso genere a la vez también mayores derrames sobre la economía sobre el entramado productivo local sobre la industria nacional porque un poco digo esto que te decía antes de la no exigencia de compra nacional una empresa podría venir y traer absolutamente todo excepto capaz algunos servicios no transables que suelen ser de cercanía pero todo el resto de las cosas maquinaria usada podría traer capaz se puede comprar acá en Argentina pero no va a haber ningún requisito se pueden traer inclusive los trajes capaz que se necesitan para la extracción metalífera los zapatos la indumentaria todo lo que sería la maquinaria entonces digo si nosotros pudiéramos decir che usamos estos recursos naturales los apalancamos sobre el aparato productivo que nosotros tenemos fomentamos a las pymes fomentamos al empresariado argentino bueno el derrame sería mucho mayor y la crítica que realiza los que están en contra del extractivismo no sería muy válida me parece si logramos efectivamente eso si si es como che podemos explotar los recursos naturales y pueden obtener realmente buenos beneficios el país y en una manera bastante amplia e integral bueno con este régimen no va a suceder eso por lo menos uno es difícil esperar que eso pase si si es muy difícil esperar que eso pase sobre todo porque porque siempre en estos regímenes lo que pasa es que se dan concesiones lo cual está bien pero también se exige algo cambio y en este caso no se está exigiendo nada cambio y en los casos más exitosos de estos regímenes de estos grandes regímenes lo que se hace es justamente conectarlo con el entramado productivo local en Australia se ha hecho en Noruega se ha hecho en los países en los que no se hace son en los que exactamente efectivamente perdón existe el extractivismo África de África claro eso te iba a preguntar ¿hay antecedentes de algún régimen en países de condiciones similares que haya funcionado de buena manera? no, no, no o sea digo si regímenes de incentivos como te decía han existido en todos los países que son abundantes en recursos naturales no es posible pensar que la explotación de estos recursos naturales sea guiada 100% por la inversión pública o por la inversión nacional muchas veces se requiere de inversión extranjera y eso no está mal eso es importante remarcarlo y dejarlo en claro ahora bien justamente lo que tenemos que intentar evitar es que sea un extractivismo puro que sea simplemente quitar el recurso natural en crudo tenemos que evitar o tenemos que mejor dicho tenemos que fomentar que se conecte con el entramado productivo local para lograr que derrame sobre en concreto sobre las personas ¿no? sobre los puestos de trabajo sobre los salarios sobre la educación exigida en las provincias entonces digo me parece que hay cosas como que podríamos mejorar de este régimen de incentivos que serían indispensables yo por decirte algo tomé tomé algunos algunos un punteíto que hemos hecho desde misión productiva la revista que si querés te lo paso a comentar dale a ver pero así rápidamente ¿no? por favor como te decía antes tendría que haber un capítulo particular para estudiar el desarrollo de proveedores locales para justamente conectarlo con el entramado productivo local tendríamos que limitar la libre importación de maquinaria y de bienes de capital haciendo una selección ¿no? obviamente que si uno no tiene la maquinaria necesaria en el país bueno se podrá importar desde afuera se podrá importar desde afuera digo no seamos necios pero si se produce localmente exijamos que se lo compre a la industria nacional en ese sentido también fomentar la conexión con las pymes otorgando beneficios impositivos capaz a las grandes inversiones que se conecten con las pymes eso me parece importante y bueno después algunos puntos más relacionados con lo fiscal de capaz reducir el periodo de estabilidad fiscal como te decía antes internacionalmente en general se hace entre 15 y 20 años no 30 y acotarlo un poco porque otra vez son excesivos si bien está bien esta lógica de decir che bueno capaz hay demasiada presión fiscal sobre las empresas y entonces tendríamos que reducir un poco la carga fiscal ok reducámosle un poco pero no excesivamente me parece que es lo más importante bueno bien veremos en qué en qué erección vamos está claro que va a terminar teniendo modificaciones en en el senado va a tener que volver a o por lo menos es lo que uno espera que o es el escenario más posible veremos qué modificaciones y si puede parecerse más a un régimen que le sirva al país que más o menos comentaba recién Tommy con esta idea de beneficios puros y exclusivos para empresas de afuera con pocos beneficios para nuestro país Tommy algo más tenemos que ir cerrando no lo único que capaz un poquito de énfasis para hacer es que justamente lo que te decía antes respecto a la estabilidad que necesitan estos regímenes estos regímenes necesitan de una fuerte estabilidad para justamente lograr que sea efectivo el régimen para lograr que las inversiones vengan y se establezcan pero al ser tan excesivos los beneficios lo pone ya desde su nacimiento al régimen en un lugar de duda en un lugar de que haya muchos cuestionamientos imagínate vos sos una inversión extranjera y decís che me dan tantos beneficios que capaz en 4 años cambia el gobierno y me lo vienen a cambiar entonces digo inclusive atenta contra su propio fin a mi eso me parece importante y como te decía antes muchos economistas estamos de acuerdo con que tiene que haber un régimen de incentivos a las grandes inversiones ahora el como es casi el 100% de la cuestión sigamos analizando sigamos discutiendo y ojalá como decís esto llegue a buen puerto yo lo veo complicado y y nada me lamento por eso pero bueno Tomás Tomás como estás Iván Selesuela te saluda te pregunto respecto se habla mucho del CEPO en la última entrevista que dio el ministro de economía Luis Caputo habló un poco de esta situación para la gente que no entiende que está escuchando y no entiende de economía en qué le beneficia a la persona de a pie que el gobierno quite el CEPO que significa poder acceder a los dólares ¿no? ¿qué haces Iván? ¿todo bien? bueno ¿en qué le beneficia que quite el CEPO en concreto que digo vos, yo, todos podríamos comprar dólares más fácilmente ¿no? eso para nosotros que somos todos todas personas que ahorramos en dólares podría llegar a ser un beneficio en términos de para las personas de pie pero en concreto digo si quitáramos el CEPO ¿a qué tipo de cambio se iría? ¿no? esa es otra consulta otra otra otro tema yo creo que a un tipo de cambio mucho mayor que el actual entonces yo creo que quitar el CEPO en este contexto sería muy poco beneficioso sinceramente para la gente de a pie como vos decís no 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 habría simplemente sería eso como te decía antes la posibilidad de que nosotros podamos ir a comprar dólares de manera más fácil más accesible pero en concreto no creo que llevaría a algo deseable más en este contexto ¿no? Complicado Tommy te dejo te veo en un rato abrazo grande amigo dale Edu Iván nos vemos un saludo para todos 28 minutos 28 minutos pasaron de la C de la tarde tema musical y ya volvemos con otra oportunidad en Radio Urbana Buenos Aires un saludo para todos Radio Urbana ¡Suscríbete al canal!